Vamos ampliando este tema. En Santa Cruz, los médicos radicalizan sus medidas de presión. Este martes, los médicos cumplen 44 días de paro indefinido en demanda de los cinco puntos pendientes contra el gobierno. Sin embargo, se rehúsan a reinsalar las mesas de diálogo con el Ministerio de Salud. Ante este capricho, el más perjudicado es el ciudadano quien busca atención médica, mas no la encuentra, corriendo el peligro de que su situación se agrave o complique al no ser atendido. No pueden ponerse la mano al pecho y pensar, pero así como estamos nosotros aquí, no tenemos ni para comer, le digo, y no podemos sacar a mi hijo de hace tres días que está en la morgue, porque no tenemos recursos, no tenemos. Perjudicado de postergado, para los ocho días, para los ocho días, no se sabe. ¿De dónde viene usted, señor? Yo vivo del cantón de la provincia de Valle Grande, cantón postergüe. Hay una mejor atención médica, sin embargo, no la ha podido encontrar. ¿Tú la has visto perjudicado por esta medida? Bueno, sí, porque estamos perjudicados, porque ahorita estamos en correteo, ha fallecido uno de mis puñados, y por falta de atención médica también, falta de atención médica. Pero, ¿qué dice el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz? Henry Montero asegura que la ciudadanía necesita condiciones, sin embargo, no toma en cuenta que miles de personas son afectados, por lo cual ratifica que el paro continuará, mientras su demanda no sean atendidas. Hoy, diez médicos radicalizaron sus medidas, instalando una huelga de hambre. No, con la ministra de Salud ya hemos decidido a nivel nacional de que ya no es interlocutora válida y que tendría que ser otro ministerio que pueda solucionar el conflicto. Sí, hasta no haber solución, se han recalizado las medidas, estamos iniciando con diez huelguistas hoy, el primer piquete aquí en el Hospital San Juan de Dios. Ante este perjuicio y atentado contra la salud por los propios médicos, el Ministerio de Salud insaló brigadas médicas en el cual se brinda atención gratuita. Uno de los más concurridos o con mayor demanda está instalado en la Central Obrera Departamental, lugar donde hay mil atenciones por días. Esto no fue creado para un hospital, obviamente. Sin embargo, hemos vaciado las oficinas a fin de darles condiciones. Hemos abierto el tema de los auditorios para ver las atenciones que se deben dar. ¿Cuántas especialidades hay en este punto? Mire, están toda la gama de especialidades, pediatría, ginecología, medicina general, medicina interna, odontología, hemos estado también con cardiología, haciendo hemogramas, haciendo algunos otros exámenes complementarios para poder dar atención al usuario. Entonces, hemos estado con todas las atenciones. A comparación de las personas que continúan peregrinando por atención médica, miles de pacientes que se vieron afectados se constituyeron a Salacot para recibir atención de las diferentes especialidades. Mire, me han atendido de maravilla. Fui muy bien atendida. Estuve con el cardiólogo y con el neurólogo, ¿ves? Todo muy bien. Y al menos nosotros que somos pobres, ¿dónde vamos a recurrir? Usted sabe que para ir a un médico particular es con plata, ¿no? Gracias a Dios que si no fueran estos, ¿qué sería de nosotros? Las personas humildes. ¿A qué vino a atenderse? Yo padeco mal del corazón, ¿ya? Tengo muchos sufros de depresión alta y a mi edad no quiero irme todavía. Todavía, cuando ya sea más viejito, ya bueno. Afortunadamente, ¿lo han atendido? Me han atendido, sí, eso, sí. El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental, Rolando Borda, ratificó que las medidas de presión son políticas y pide a los galenos no seguir perjudicando y atentando contra la salud. Sí, pues son más de 40 días y obviamente ahí hay una conspiración política también, no de los médicos, porque siempre vamos a expresar nuestro respeto por los médicos, pero hay una estructura dirigencial ahí, bien estructurada, bien hilvanada, para sabotear el tema del SUS. ¿Por qué realmente el pobre no tiene para ir a una clínica privada? Los niños no tienen para ir a una clínica privada. Entonces, eso es lo que se está haciendo, se está cumpliendo y obviamente se seguirá cumpliendo hasta que haya un poco de conciencia de la dirigencia médica. La población ante ese perjuicio realiza protestas en diferentes puntos de la ciudad. ¡No queremos muerte, queremos salud! 44 días de paro médico, sin embargo, este sector analiza ampliar esta medida de presión por 30 días más. Médicos amplían por 30 días sus medidas de presión y la Confederación de Médicos de Bolivia manifestó que el sector en un 85% continúa trabajando con normalidad, declarándose en emergencia, repudiando a la vez dichas medidas de presión que afectan a la población. Por tanto, nosotros como Confederación hemos decidido desde un principio no acatar ninguna de las convocatorias a paro, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir brindando atención y estamos en estado de alerta. Todas las organizaciones sociales están yendo con un mandato hasta sus bases para estar en estado de alerta y atentos a cualquier movilización en defensa del derecho a la salud y la vida. Por otro lado, el Ministerio de Trabajo confirmó que el día no trabajado será día descontado, al ser una medida de presión ilegítima, porque el Gobierno Nacional convocó en repetidas ocasiones a un diálogo para atender las demandas de ese sector. Estamos permanentes para el diálogo y además de eso, ellos también tienen que aceptar esto, porque nosotros también podemos decir, no nos gusta el dirigente, ¿no es cierto? No decimos eso, nosotros discutimos con los dirigentes que vengan. ¿Los descuentos ya han procedido? Ya han procedido. Es de esa manera que en reunión que sostuvo la Coordinadora Nacional por el Cambio, se declaró en emergencia ante esas medidas de presión que anuncia el sector médico, que constituyen un perjuicio para la ciudadanía, que ahora cuenta con un seguro gratuito a través del Sistema Único de Salud. Estamos en emergencia, ya lo ha dicho nuestro Centro Aero Boliviana, que en algún determinado momento nos vamos a volver a reunir y vamos a tomar alguna acción que amerita, porque el otro día, el 27, los interculturales ya nos hemos pronunciado, por ejemplo, hemos dicho, que no más perjudiquen, que hay mucha gente del área de salud que necesita ser atendida, necesita ser operada, y algunos médicos que perjudican. Son aquellos médicos que son parte del Sistema Público de Salud que están pidiendo. Entendemos su demanda, pero también ellos tienen que entender que es importante no atentar contra la vida, no atentar contra la salud. El pueblo ya se ha manifestado, particularmente nuestros compañeros de la tercera edad, jubilados del Sistema de Separto, jubilados del Sistema Integral de Pensiones, quienes acuden día a día a los diferentes establecimientos hospitalarios a nivel nacional. Según el reporte del Ministerio de Salud, el 85% de los médicos trabajan con normalidad, sin embargo, el otro 15% afecta a los pacientes, quienes son los que reclaman a los médicos la atención oportuna. Yo tengo ocho problemas de mis rodillas en el Hospital Obrero, donde me están ahí poniendo tablas que me dicen que me ponen otro día, otro día, otro día, otro mes, otro mes, otro mes. Sí, señorita, pero en verdad nosotros nos perjudicamos las personas de la tercera edad que necesitamos, ¿no?, del médico también, pero ahora parece que están atendiendo. En la ciudad del Alto, dos víctimas del paro médico realizan una huelga de hambre. David Ticona y David Inca son dos víctimas del paro médico, quienes se encuentran en huelga de hambre exigiendo una pronta solución a este conflicto, que supera ya los 40 días, y les piden a los médicos dejar la intolerancia y retomar la mesa del diálogo con el gobierno. Vamos a extremar las medidas de presión también nosotros como víctimas, porque primera vez en el mundo los enfermos estamos en huelga de hambre exigiendo atención médica. Entonces, yo creo que estamos pidiendo a las organizaciones sociales que se manifiesten y que de una vez por todas presionen para que se sienten a la mesa de diálogo, solucionen los problemas y se evite por parte de los dirigentes médicos hacer politiquería. Sabemos que la REA es un dirigente político, ha estado en las campañas del 21F, ha estado como candidato a vicepresidente de un partido neoliberal, entonces está utilizando el mandil blanco sagrado de los médicos para sacrificar a los pobres, a la gente más humilde, a la gente más vulnerable. Muchos de nuestros asociados están o han muerto o están en un grado de discapacidad, producto de la mala práctica médica de algunos médicos. Y justo estos algunos médicos son los que están promoviendo el paro médico. Por lo tanto, ellos están o estamos siendo nosotros afectados doblemente. Hasta la Asociación de Víctimas de Paro Médico llegaron 120 denuncias y se tiene registrada cuatro personas fallecidas a consecuencia del paro médico. En ese marco, este sector ratificó la masificación de las medidas de presión hasta que los médicos solucionen este conflicto.